Una mañana encantadora aquí en Cadaqués, en la Costa Brava. Es uno de los lugares más maravillosos sobre la costa. Desde la terraza de la iglesia Santa María, la vista es espectacular. Se ven las rústicas azoteas, un color encantador en el agua. Los edificios están un poco contra la luz, que arrojan sombras hermosas en la calle. La luz cambia rápidamente, pero recuerdo cuando comencé haciendo el dibujo, como todo lucía y yo ya tengo un plan de acción y yo me guío por él. Y organizo la pintura de manera de lograr un máximo impable. Lo importante es que en la idea primaria de lo que quiero transmitir, rija la pintura de principio a fin. Cambiaremos el motivo. Hemos estado pintando los botes y ahora ha llegado el momento de pintar escenas de calle. Así que los veré en Girona. Esta es la Plaza Independencia, una de las plazas en Girona. Tiene muchas sombrillas, restaurantes, muchas personas que pasan y hermosas sombras en un primer plano. Es una hermosa escena con muy linda luz. Al comenzar mi acuarela, yo la lleno de lavados de colores. No es tanto por deshacerme del papel blanco, sino que quiero sentar las bases generales, encontrar el color dominante del motivo elegido. No es tanto por deshacerme del papel blanco. No es tanto por deshacerme del papel blanco.